Cuando llegué a Bilbao, era uno de los proyectos que tenía en mi cabeza de hacer. Y bueno, ahí estaban todos los ingredientes para hacerlo. Como nacen todas las cosas que hago normalmente por instinto, hay una gran capacidad de síntesis en lo que es la versión y luego se respira un ambiente de libertad creativa total, que es como debe ser, con los actores que tengo, hay una gran capacidad de imaginación, tienen una imaginación desbordante. Esto es para mí una nueva aventura a estas alturas de mi carrera y el contagiarme de la enorme vitalidad, energía, ganas, talento que he encontrado en esta compañía de gente mucho más joven que yo. Lógicamente, con una nueva visión junto a Calixto Vieito, tanta felicidad junta no puede dar más que un buen resultado, que es el que espero que tengamos. Yo creo que esta obra, para quien conozca a Shakespeare y para quien desconozca en su totalidad la obra incluso de Shakespeare va a resultar muy emocionante, más allá de mostrar la historia, el reflejo de cinco reyes, hay guerra, hay sangre, hay leche, hay tierra, hay mucho dolor, pero creo que su villazo es sobre todo una belleza o un misterio que tiene mucho que ver con lo que vivimos ahora y eso siempre es increíble verlo en el teatro. El público que venga a vernos, Erresuma Kingdom Reino, va a sufrir una catarsis en el patio de butacas porque creo que es un espectáculo muy diferente a lo que se ha visto hasta ahora de Shakespeare. Erresuma Kingdom Reino es una mezcla entre una peli de Lynch, de Haneke y de Lars von Trier, pero con el filtro de Calixto Vieito. Es una función que o te va a encantar o la vas a odiar, pero no te va a dejar indiferente. Yo creo que es una manera de hacer las tragedias de Shakespeare como no se ha hecho nunca. Bueno, pues yo interpreto a Enrique VI, que es uno de los reyes más débiles de todos los reyes que vamos a contar. Es un poco desde esa esencia del niño que recibe el trono y esta lucha que tiene con lo que le ha tocado. Es una propuesta principalmente estética, muy compacta, pero a la vez muy abierta, que critica la humanidad tanto en la época de Shakespeare como ahora, estableciendo millones de paralelismos de ahora, de hace 40 años y de hace 400. Yo creo que eso llega al público como una flecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!